En este momento va Durán, segunda posición, Rayo va en la quinta, igualando al cuarto, el cuarto, pasa a la cuarta posición, segundo lugar vamos, Andrés Felipe Ariza, ahí vemos el 682 para la primera posición, Barrios, segundo lugar, Andrés Felipe Ariza, con los 682 para la segunda posición, viene Juan David Uralmanzano para la tercera, el 672.